hola amigos como estan espero que se encuentren super bien bueno amigos antes de comenzar con este vídeo te invito a que dejes un buen like para que este vídeo llegue a muchas más personas y por último te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram ya que me ayudarías muchísimo luto en el fútbol mundial falleció el ex futbolista argentino diego armando maradona quien falleció este miércoles a sus 60 años de edad por causas de un paro respiratorio el doble campeón con la selección de argentina falleció en su lugar de residencia en buenos aires argentina así lo afirmó su agente y amigo matías morla cabe resaltar que días antes el astro argentino estuvo internado por varios días en una clínica de buenos aires donde fue operado por un hematoma subdural pero hoy lamentablemente se nos adelantó en el camino un astro del fútbol mundial que quedará para siempre en nuestras memorias muchísimas fuerzas a todos sus seres queridos y y Gracias por ver el video.